Yo me lo tomo siempre cuando empieza a... Yo en la rapida cuando lo veo ahora Ah, lo tengo hecho mejor It's time for the battle Train hard muscles protein strength How to train with Fuerza explosiva ¿Vas a entrenar hoy conmigo? Va, hoy si entra contigo Vamos a entrenar duro, a entrenar al 3RM A entrenar fuerte, a levantar pesao Strong Hoy tus suscriptores van a ver Como es entrenar bien cabrón Bien chingón Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos al canal ¿Cómo estáis? Es que lo estoy viendo mío Uy, pero es que usted está grabando La perra conmigo Es que a la gente le va a gustar Uy, 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 uy Chicos, como estaba diciendo, vamos a ir al parque Acabamos de despertar por la mañana Y eso nos complicó, porque vamos a estar a las 3 de la mañana durmiendo O sea, despiertos hablando Por lo que os dije básicamente en el anterior vlog Que es que al final cuando estáis con gente que compartís aficiones, gustos, pasiones Salen conversaciones que son infinitas No tienen fin, así que tenéis que poner tú solo el fin Chicos, hoy tenemos muchas cosas que hacer En primer lugar tenemos que ir a Entrenar, a grabar, a que nos hagan fotos, vídeos Y, bueno, no sé cómo vamos a entrenar Con lo que estamos descansados Pero bueno, así que va a ser un entrenamiento de puta madre Que lo vais a ver, así que nada Nos metemos en la furgoneta de Jimmy Saylor Y, vamos a ver luego Y, vamos a ver luego Vamonos, chavales Chavales, llevamos solo un ejercicio Y el pre-workout que me metió antes con Sergio y con Agae Ya me está empezando a picar O sea, flipante Me han dicho que por la metalalina Que suele pasar tal Pero los brazos, la cara Me está picando que te cagas Brutal Porque al final, chavales Ya sabéis que yo no entreno con ningún tipo de pre ni intra Siempre entreno con lo que como normalmente Porque tampoco hace falta, chicos Vamos a seguir entrenando Vamos, va Volvemos con 100 La última que hice 100 fue en navidades Cuando estuve en volumen No sé cómo va a salir, pero vamos Vamos a ver qué tal, ¿no? Sí Ponte detrás, tío, que así me... Que más tranquilo ¡Va, fuerte, salgueo! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Facilísimo! ¡Mete cabeza! ¡Más cerca a la barra! ¡Más cerca a ti! ¡Más cerca! ¡No le haces tanto! ¡Más cerca! ¡Eso! ¡Chavales, que tiene 27 años! O sea... ¡Bro! O sea... ¡Holo estos huevos, bro! ¡Te lo juro! ¡Terminator! ¿Ha sido entrenado el campeón de España de Galicia? Chicos, estábamos hablando antes Tanto con Alae como con Sergio Como digo, el hecho de tener más seguidos, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo he empezado un poco a notar A mí tendría que ser una mierda de youtuber al lado de ellos O sea... ¡Brutal! Tengo 44.000 suscriptores Que si lo pensáis bien, tampoco es tanto Compararse con cualquier youtuber grande Y es una mierda, ¿vale? Pero lo que os digo Siempre me paro a pensar en cómo deben de sentirse ellos O gente más grande No hablo ya de gente de 10 millones de suscriptores Pero sí de 400.000 suscriptores Como tiene fuerza casi Como Sergio que tiene casi 200.000 seguidores en Instagram Cómo deben de sentirse al tener tanta presión mediática, ¿no? Al que tanta gente le siga por detrás Le hable diariamente Esté quedando, por ejemplo, yo que sé Como me contaban antes Que estaban quedando con sus parejas O con... O con... O con amigos Y casi no pueden estar como sanado por la calle Porque lo están parando continuamente Entonces ahí está Ahí está esta doble cara de la moneda Que hablo siempre, chicos Porque al final Aunque los otros lo que veis en los vídeos Os ven tan súper atractivo todo esto Todo este tema de trabajar de redes sociales Vivir de esto Tiene también su lado negativo Y es lo que yo quiero hablar con ellos Y que me cuenten su punto de vista Acerca de este tema Vamos a seguir entrenando Este es el entrenamiento de puta madre Estamos sacando, como veis Vídeos Para Lo que es Jim Saylor Lo veis aquí en su Instagram otra vez Lo repito Porque va a ser un contenido de puta madre La ropa No puedo estar más cómodo Más contento Está brutal Y nada, chicos Próximamente lo vais a ver Tanto en mi canal Como en mi Instagram Como en el Instagram de Jim Saylor Así que vamos a seguir entrenando Que estamos metiendo en una caña Que flipa Así que vamos a seguir Tentando, sube Arriba 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 La cámara que he armado Me cago en Dios Espera, espera, espera Esto es para que lo goces, loco Se motiva, se motiva Chicos, aquí tengo a Lae ¿Cuántos estudios tienes ahora, tío? 340.000 340.000, acabo de llegar a ti y nada Tengo a Lae aquí y le quiero hacer un par de preguntas Para dejaros con los chicos a vosotros lo que os he dicho antes Que al final os creéis que por tener muchos escritores O por tener mucha atención o mucha fama Es lo que más mola, ¿no? Ser popular, ser famoso Cuando realmente hay otra cara en la moneda, ¿vale? Y eso es lo que quiero hablar con Lae un poco Que nos cuente un poco aquí Y entonces quiero hacerte dos preguntas, tío La primera, quiero que le digas a la gente cómo fue el principio Cuando empezaste a crecer y notaste que cada vez Más gente te conocía, más gente te escribía por redes sociales Más gente te paraba por la calle ¿Cómo te afectaba eso en ti? A la hora de seguir luchando por lo que es tu sueño, tu pasión Que es YouTube, los vídeos Y luego después que me digas también Ventajas o inconvenientes Que la gente se piensa Que la gente sabe lo que no sabe Y que crees que puede ser interesante para ellos Vale, perfecto Mira, yo en primer lugar A lo nuestro O al menos yo Yo no lo llamaría fama Lo llamaría micro famas Exacto ¿A qué me refiero? O sea, tú vas a un parque de calistenia A un gimnasio Y sí me conocen un poco más, ¿no? Mira, la cosa es, tío Yo es que llevo, voy a hacer en octubre tres años en redes sociales Es mucho, ¿eh? En redes sociales Y mi evolución, tío, ha sido muy progresiva ¿Sabes? No ha habido como un boom de la noche a la mañana Entonces, ¿cómo me ha afectado en mi vida? La verdad que me ha afectado a bien, tío Porque al fin y al cabo cuando vives de esto Y ves que tu trabajo da para bien La gente te lo agradece y demás Eso motiva un montón Es muy importante que la Al menos para mí Que la gente note que el trabajo y el esfuerzo que estás haciendo Y la comunidad que yo tengo en mi canal Es buena, es fuerte Es muy buena y es muy leal Sí, tío Y me apoyan muchísimo Entonces, eso me motiva a seguir haciendo contenido, ¿no? Porque hay luego otras comunidades que son quizás un poco más tóxicas Y eso al creador ha llegado muchas veces a generar desmotivaciones, estrés y demás Tal cual, tío Y como segunda cosa, quiero que digas, tío A la gente inconveniente es que tiene el hecho de ganar popularidad Ganar atención en las redes sociales Que al final es algo que por un lado perseguimos Porque evidentemente cuanto más creces, más posibilidades tienes Y más puertas se te abren Pero también tiene el lado malo, ¿no? Sí, vale He de decir que para mí el 95% es bueno A mí también Pero hay una pequeña parte Y voy a poner algunos ejemplos Por ejemplo, yo estaba, tío En una cosa que me pasó Que es lo más heavy que quizás me haya pasado Es en México, ¿vale? Ahí en México Llega un momento, ¿no? Estaba en el metro Y la primera foto que te hacen Sin que te des cuenta Que tú te das cuenta Pero el otro se piensa que no te estás dando cuenta En la primera foto Te ríes Vale La segunda Ja Y ya es molesto, ¿no? Porque ya llega muchas veces Que estás enfrente del tío Y la ves haciendo la foto Y súper descarado Y eso a veces puede llegar a molestar Luego También he sufrido muchos perseguimientos Me noto bien, Kini Me noto bien, venga O sea, que me han seguido literal De, tío De ir por el metro De 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 hacer el transbordo Cambiarme de vagón Y notarte que te Que te están persiguiendo Es eso Luego también me han dicho Que por ejemplo El tema de los viajes Y demás Que muchas veces cuando viajas A veces las historias No las puedes subir En el momento En el momento Porque puede darte problemas Y demás Vale Pero bueno Eso a mí no me ha pasado Ya te digo Es por decir algo negativo Porque yo Realmente es un 95-5 Y también Aprovechando que te tengo aquí en el canal Tío Quiero que le digas algo a la gente Que quiere empezar a grabar vídeos Tío Sí Y que necesitan esa pizca de motivación Porque yo intento aportar Lo máximo de motivación posible Pero evidentemente Que lo diga yo No es lo mismo que lo digas tú, tío Que tienes el triple o el cuádruple De esos tres que yo, ¿sabes? Pues mira, tío Yo siento Y siempre lo digo Además lo promovo muchísimo En mi canal Y es que siento Que aquí en España Las redes sociales No han llegado ni al 10% Falta mucho creador original Falta muchísimo creador Falta muchísima calidad Faltan creadores Que amen de verdad Lo que hacen Porque el problema Es que yo lo que veo Es que aquí Los creadores de contenido Lo hacen porque lo tienen que hacer El futuro O sea, las redes sociales Se han apoderado De nuestras vidas Y hay que saber ser inteligente Y tú apoyarte también de ellas Y saber utilizarlo Todo el mundo tenemos un talento A ti se te da muy bien hablar Y lo estás explotando, tío A mí se me da bien pues Mostrar el tema del fitness Y demás Pues lo hago Hay gente que se le puede dar bien Cantar No sé, tío Hacer vlogs de viajes Lo que sea O sea, al final Lo que creamos La comunidad que creamos Es que es genial Porque es Chicos, de hecho Quiero que veáis una cosa, ¿vale? Y es Ahora mismo me he venido a un parque A grabarlo de gym server Como os he dicho Y si os fijáis Un momento Si os fijáis aquí Hemos venido un grupo de chavales A entrenar todos juntos A contarnos Pues cómo vamos con nuestros proyectos Cómo vamos con nuestros objetivos Y es al final Lo que perseguimos, ¿no? La motivación es la que decimos Sí Es un 10% Lo que es capaz de conseguir Una persona que realmente Se le pone en series Le da constancia, ¿no? Y es que es brutal Chicos, ya sabéis Muchos votos tenéis madera para hacerlo No es difícil Es simplemente Creeroslo Y tener la actitud Ya sabéis Os lo dice él Sí Es imposible derrotar a alguien Que no para de intentarlo, cabrón A por ello Así se dice, chavales Eso es Uy, está muy guapa ese, bro Uf Está grabando el vídeo, tío Acerca de Cómo lleva a la gente La gente que ha trabajado esto Como puede ser la live Como puede ser tú El hecho de crecer Al principio te motiva Y todo eso, ¿no? Siempre crecer a toda persona A motivar El que la gente hable de ti De lo que hace Siempre nadie se espera O sea, que lo que haces cada día Por lo que sufres cada día La gente te lo vaya a valorar Te vaya a motivar por ello Te vaya a decir que A lo mejor que hasta que eres su ídolo Que empezar a entrenar por ti Cosas de esas siempre te llenan un montón Y te motivan a seguir Pero tú lo ves muy difícil Ya a la vivir, por ejemplo Por ejemplo, es que tío Vivir de la calistina debe ser súper complicado Y tú has conseguido eso Es complicado Es complicado Como todo es complicado en esta vida Pero eso es Mi frase siempre es Algo que haces cada día Siempre te va a llegar la recompensa Sea el nivel que sea Siempre te va a llegar la recompensa Actualmente tío ¿Vas a competir o...? Sí, sí, yo voy a competir Vas a muerte, ¿no? Ahora en septiembre Empezaré otra vez Y a lo mejor voy a la Burning Gate O algún campeonato que está próximo Brutal Pero sí, sí Hasta los 30 Tenéis, vamos, Ordoñez para rato Eso es, chavales Vale, hermanito Venga Ay, chicos Aquí vamos a acabar el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado el día entero De... El segundo día en Vigo Eh... Con los de Jim Saylor Grabando tomas Grabando fotos Bueno, grabando fotos Increíble Grabando fotos Grabando vídeos Y... Ya habéis oído, chicos Tanto Alay como Serzo coinciden ¡Holi! ¿Qué hablas? Estoy despidiendo el vídeo ¡Hala! ¿Te quieres quedar? ¿Te quieres quedar? A ver el show Tanto Alay como Serzo han dicho Han coincidido los dos En que todo el mundo puede Y todo el mundo tiene algo que enseñar Y que aún en la comunidad española Falta muchos creadores Que tengan originalidad Que aporten cosas nuevas Y que dediquen sobre todo Mucha pasión A lo que hacen Así que, chicos Cualquier co-proyecto que tengáis en mente Si te habéis pensado meteros en las redes sociales Ya lo habéis oído No es imposible Evidentemente va a costar Pero no es imposible Y yo os animo A que lo hagáis Y lo intentéis Al menos probadlo Porque al final Los caéis luego con el arrepentimiento Y eso es lo peor Así que, chicos Como siempre os digo Apoyad abajo Dándole al like al vídeo Si os ha gustado Poned en los comentarios Que os ha parecido Si estáis de acuerdo conmigo o no Y como siempre Nos vemos en el próximo Así que, chicos Os vigilo ¡Saca bola! ¡Saca bola! ¡Ay, 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 bola!